Llega un nuevo Surfing Reports a la parrilla de Surf Channel. ¡Prepárate para disfrutar del mejor surf porque empezamos! En el programa de hoy os presentamos al surfista Albert Asenjo, quien a través del foil ha descubierto una magnífica alternativa para sobrevolar las olas de la costa mediterránea. En novedades de televisión os traemos un clásico de los documentales de surf, The End del Summer, en el que acompañaremos a los surfistas Robben August y Mike Jigson en un viaje alrededor del mundo en busca de la ola perfecta. Haremos un repaso de la última edición del Quemao Class, celebrado en La Santa, una pequeña localidad de la isla de Lanzarote que acogió dos días intensos y llenos del mejor surfín. Y en Bilbao visitaremos el Itzas Museum, increíble museo sobre el patrimonio marítimo de la zona, que ahora cuenta con un nuevo espacio dedicado a la historia del surf en Euskadi. Y en Barcelona quedaremos con los chicos de Good Kadma Project, para conocer el origen de esta organización y su última expedición en la costa mediterránea, recogida en el documental Chasing Pellets. En el puerto deportivo Marina Vela en Barcelona nos espera Albert Asanjo, surfista y fundador de Foiliers Club, escuela desde la que imparte clases de este deporte tan novedoso. Claro, yo practico surf casi toda la vida, snowboard también, y claro, al final el foil pues es el siguiente paso. Aquí, ya te digo, los días de surf son limitados y claro, la montaña pues queda un poco lejos. Y en cambio el foil pues es perfecto porque estás cada semana en remojo seguro. Y puedes hacerlo con viento, puedes hacerlo con olas, puedes hacerlo con barca, es mucho más difícil, pero bueno, te aporta muchísimas más horas de agua. Yo quise enseñar a mis amigos que todos eran surfistas, lo que pasa que claro, no quería que ni ellos tampoco pasar por lo mismo de sacrificar muchos baños y demás. Entonces la manera más fácil para aprender y más rápida, que les ahorra muchísimo tiempo, es detrás de una barca. Y entonces ya me decidí abrir una escuela de foil, me compré una barquita y con eso ya pues la tengo aquí en el Marina Vela, en Barcelona, y pues ya la gente está aprendiendo bastante. Hoy vamos a dar una clase de wakefoil, ¿vale? Con Gemma, que es una chica que está empezando, ¿vale? Y luego Mark, que también ya lleva un par de sesiones y él ya le da mejor. Vienen los dos del surf y entonces pues están ahí, ahí, dando sus primeros pasos y sobre todo muy enganchados ya. Pues nada, he empezado hace un mes, una cosa así, por, bueno, viendo a mi pareja y a mis amigos que están entrando en esta nueva disciplina y bueno, muy motivada porque con el surf pues tenemos pocos días de olas aquí y tener la alternativa y otro juguete más. Quería empezar con el kitesurf pero el tema de las líneas y todo lo veía como más engorroso y cuando salió este deporte pues me motivó el hecho que solo era una tabla, el foil y una cometa sin líneas, algo más fácil y la libertad que te da pues volar y navegar. De momento me está costando la verdad, pero bueno, paciencia y... pero bueno, yo creo que la progresión será más rápida, al inicio parece que cueste más, pero yo creo que a la larga pues será más rápido de aprender. Surf, sí, ahora ya más de 15 años que hago surf y con el foil hemos empezado este año, aprovechando que estamos con The Foilers Club y a darle caña. Bueno, al final es una modelidad totalmente nueva, sí que la similitud que tienes es que estás en el agua, pero realmente la sensación es totalmente distinta y el objetivo al final es tener una alternativa a los días que no hay olas, a los días que hay vientos pero no hay olas y seguir disfrutando del mar. La iniciación al foil es totalmente diferente que el surf porque más que nada como es detrás de la barca empiezas ya como si fuera wakeboard, ¿vale? Empiezas detrás de la barca con la cuerda y entonces a la que el foil empieza a actuar, empiezas a volar y ya cambia totalmente de deporte y es foil ya. Entonces haciendo wakeboard peso atrás totalmente para no clavar la punta y haciendo foil al revés, peso adelante, ¿vale? Para no salir disparado y entonces es simplemente intentar corregir bien el tema de los pesos, ¿vale? A medida que el foil va actuando y entonces ya una vez ya estás arriba, pues ya intentar volar, aprender y lo bueno es que tienes la propulsión de la barca, que no te tienes que preocupar tú de bombear o de si la tabla toca el agua y te frena, es mucho más eficaz y más fácil. Hay cosas nuevas por hacer que lo que te imaginas, pues luego lo puedes hacer, ¿vale? El mundo de las olas grandes, por ejemplo, está casi para estrenar con el foil porque puedes coger muchísima más velocidad al no haber fricción y luego condiciones normales o condiciones malas, también, bueno, la sensación que te da el foil es muchísimo más gratificante, ¿vale? Y no hacen falta que las condiciones estén perfectas y entonces pues eso hará que pegue un boom como ha hecho ya en California, como ha hecho en Hawái, como ha hecho en Australia, todos estos sitios que son pioneros en el tema del mar y del surf, pues ya ahí está pegando muy fuerte el tema del foil y aquí está, se está empezando a ver ahora. Hoy os hablamos de una auténtica joya que todo surfista debería ver, The Endless Summer, considerado por muchos uno de los mejores documentales de surf de todos los tiempos. En él nos trasladamos a la década de los 60 junto a los surfistas Robert Ogos y Mike Jigson, quienes emprenden un viaje alrededor del mundo, siguiendo la estación estival en busca de la ola perfecta. Robert y Mike cogen un vuelo desde Estados Unidos hasta Dakar, en donde comienzan a probar sus habilidades en las cálidas aguas de la costa africana, llamando la atención de algunos nativos de la zona. Su siguiente parada es Sacra, Ghana. Allí nuestros protagonistas viven una cómica situación al tomar un taxi hacia el hotel, tratando de explicar cómo colocar su equipaje a los lugareños. Luego entrarán al agua cerca de una aldea de pescadores, cuyos habitantes les sorprenderán tratando de emularlos con una canoa. Tras su paso por lagos en Nigeria, deciden cruzar el ecuador en dirección a Ciudad del Cabo, en donde disfrutarán de una increíble panorámica desde Table Mountain. Desde allí recorren más de 2.000 kilómetros hasta Durban, acompañados de su amigo Terence y conociendo nuevos rincones inexplorados. Incluso se dan un paseo en caballo y visitan un poblado Zulu. En este increíble viaje se detienen en el Cabo Saint Francis, donde encuentran las mejores condiciones que jamás hubieran soñado. Tubos perfectos y eternos. También visitan Australia y Nueva Zelanda, en donde a pesar de no tener suerte con las olas, hacen nuevos amigos y disfrutan de su cultura. Finalmente viajan a Tahití, donde a pesar de sus bajas expectativas iniciales, se sorprenden al descubrir diferentes spots ideales para despedir esta aventura antes de su regreso a Hawaii. No te pierdas esta obra maestra en el que el cineasta Bruce Brown logra retratar ese espíritu rebelde de esa generación de surfistas de los 60. La pequeña localidad costera de La Santa, ubicada en Tinajo, Lanzarote, congregó a los mejores surfistas y bodyboards para celebrar una nueva edición del Quemao Class. Se trata de una de las olas más potentes a nivel europeo y que en esta ocasión tampoco falló, con unas condiciones idóneas para la disputa de este evento tan especial. Tras el parón causado por el COVID la temporada pasada, el Quemao Class volvió con más fuerza que nunca en esta sexta edición, con un formato de competición que en dos días reunió a los mejores deportistas para cerrar el año por todo lo alto. Este año los competidores hemos intentado meter gente joven, gente nueva. También es un evento invitacional donde todo el mundo quiere participar pero solo son dos días, son 32 bodyboarders, 32 surfistas y hacemos rotaciones. Nos estamos basando en las rotaciones y queríamos un poquito de sangre fresca, gente joven, porque todos los años el público también le gusta venir y decir, oye, una cara nueva, un surfista nuevo y darle esa oportunidad también de lanzarse a la final. No significa en el Quemao Class que cuando un rider haga una final durante dos o tres años seguidos tenga su plaza fija porque hay mucha gente detrás, hay mucha presión, todo el mundo quiere venir, todo el mundo quiere competir. El evento comenzó con el homenaje a David Infante, más conocido como el Fula, emblemático surfista canario que perdió la vida surfeando la ola del Quemao y por el que se realiza este evento con el fin de conmemorar su pérdida. Durante los dos días en los que se desarrollaron las competiciones, los 64 atletas participantes lo dieron todo y más, ante un público atónito ante el gran nivel de los competidores y del gran espectáculo ofrecido. La celebración de esta clase de eventos, además, posicionan a Lanzarote como un destino ideal para la práctica de surf, no solo para surfistas profesionales, sino también para otros perfiles más amateurs o de iniciación, para que puedan disfrutar de cualquiera de los spots que ofrece la isla y su entorno. El retorno a la inversión se refleja en los siguientes años en que un evento de la talla del Quemao Class, reconocido a nivel mundial, congrega riders y también acompañantes provenientes de todas partes del mundo, que generan una imagen de la isla en el exterior del lugar ideal para la práctica del surf, no solo por las buenas olas, sino por el buen clima que se disfruta en pleno mes de diciembre. Nosotros vamos a colaborar siempre en todo lo que haga falta. Hemos hecho este año en logística, te hablo de limpieza, de colaboración de montaje, de sonido, de lo que haga falta, porque es un evento importantísimo y da un nombre muy grande. O sea, hay que ver en las redes sociales que hay hoy en día, a cuánto ha llegado todo el mundo esto, ¿no? Tinajo tiene el sentimiento orgulloso y tengo que agradecer el saber estar a la gente de la Santa, a los vecinos, que sé que se molestan esos días, porque cortar calle, ruidos, etcétera, tal, pero el comportamiento este año ha sido una situación exquisita para mí desde mi punto de vista. En la final del surf pudimos disfrutar del enfrentamiento entre el vasco Nacho González, el francés Marc Lacomer, Timelter de Fuerteventura y Hugo Ortega de Barcelona. Todos ellos ofrecieron actuaciones espectaculares en una final de lo más reñida. Finalmente, fue el surfista Nacho González, quien consiguió proclamarse como ganador habiendo obtenido una puntuación de 10. Con su espectacular intervención, no solo consiguió hacerse con el puesto número uno en el que Maoclas, sino que también consiguió el Ruka Best Wave a la mejor ola de surf de todo el evento. Marc Lacomer, segundo clasificado, se mostró entusiasmado con sus resultados en Lanzarote, así como Timelter, quien logró el tercer puesto. Este último quiso agradecer la invitación por parte de la organización del que Maoclas, además de destacar lo increíble que le pareció el evento, el alto nivel de competición de la prueba, así como de las buenas condiciones. En cuarto lugar se situó Hugo Ortega, quien se fue con muy buenas sensaciones y con ganas de repetir tras la que fue su primera vez en la Santa. En cuanto a la clasificación de bodyboard, el vencedor fue Lionel Medina, tras lograr un 9,35 y un 10 en la final, seguido del local de la Santa, Pablo Lecowey, quien obtuvo un segundo puesto tras unas mangas increíbles. Así finalizaba el que Maoclas, que nos deja con muy buen sabor de boca y con ganas de más. Para el siguiente evento, el principal objetivo es que no fallen las condiciones de la ola, que Maoclo tiene que cuadrar tubos y que estén las olas grandes y llevamos dos eventos cuadrándolo y a veces a uno le entra la incertidumbre de, oye, si algún día en algún evento nos falla el parte y no se dan esos tubos y no se da el espectáculo esperado. Para nosotros ese es el principal objetivo. También queremos ofrecer una retransmisión en directo del evento e intentaremos pelearlo para el año que viene para que toda esa gente que no puede estar o no pudo venir, incluso este año muchísimo público conejero no pudo venir por el COVID y querían verlo en casa y esperemos que un año podamos contar con todas esas ayudas para poder hacer una grandísima retransmisión, poder mejorar en premios, etcétera, etcétera. Visitamos el Itxas Museu, un museo dedicado a la difusión del patrimonio marítimo de la ría de Bilbao y su entorno, para conocer de primera mano las colecciones que guarda. Entre ellas, una dedicada a la historia del surf en Euskadi. Itxas Museu en Bilbao es el museo en el que se recoge el espíritu, la historia y el patrimonio marítimo de Bilbao y de Vizcaya. Es un conjunto patrimonial increíble para estar en el centro de Bilbao que conecta con esa historia marítima que ha tenido la ciudad y el territorio desde el origen. Además, tenemos el interior, que es el museo al uso, en el que hablamos de la historia portuaria y marítima tanto de Bilbao como de Vizcaya. Y tenemos después esta otra zona que llamamos Herain, que es el polo de carpintería de Ribera, el polo de conocimiento de carpintería de Ribera, en el que enseñamos y mostramos qué es este oficio del carpintero de Ribera, que durante siglos ha estado dando de comer a generaciones en Vizcaya. Y además de la exposición, tenemos un taller en el que estamos restaurando el barco Nuan Chustegui, que es uno de los que teníamos en la colección exterior. En estos momentos tenemos una gran exposición temporal de Agustín Ibarrola y solemos tener diferentes tipos de exposiciones temporales dedicadas al tema marítimo, el surf, el deporte, la vela, hazañas náuticas como el cano cuando dio la primera vuelta al mundo. Por ejemplo, tenemos una maqueta gigante, una instalación artística en la que se explica la transformación de Bilbao. También tenemos una zona en la que se explica la importancia que tiene el puerto en la actualidad, con un montón de tecnología, juegos interactivos. Y también tenemos una zona destinada al ocio y al deporte. El ocio y el deporte son actividades que parecen de toda la vida, pero realmente empiezan en el final del 19, que la gente se empieza a acercar al mar. Y en esta zona de ocio y deporte tenemos tres deportes, el remo, la vela y el surf. Es una forma de atraer público interesado en temas actuales y temas deportivos y de ocio que también yo creo que son chulos. Estamos en Itchas Museum, en el espacio permanente dedicado al surf. La pequeña exposición que hemos montado es una exposición en la cual se hace un relato sobre la historia del surf a nivel mundial. Empezamos ya desde los comienzos, desde la Polinesia, como era el surf como una actividad de ocio, como pasó a las costas de California, Australia, los primeros hawaianos que las pasaron, las evoluciones en las tablas de surf, en los trajes de neopreno, en todo lo que era, lo que envolvía esta actividad y hasta que llegó a nuestras costas, a Euskadi. Entonces aquí ya hacemos un apartado un poco más metidos ya en lo que es el surf, la llegada de Euskadi, como entró a través de a través de Villarriz y luego pues de Villarriz ya pasó a digamos cruzó la frontera a España que en aquellos momentos pues bueno, como estábamos todavía en la dictadura y había una frontera pues muy que era difícil de franquear y vivíamos como en dos mundos diferentes. Entonces al principio pues fue prácticamente una pequeña élite los que empezaron a practicar y luego ya pues se fue digamos masificando o por lo menos ampliándose. Entonces aquí pues bueno, tenemos un poco ese relato en imágenes y en textos y luego al relato pues le hemos añadido unas piezas que son claves también del surf, tanto en cuanto a tablas de surf y a trajes de neopreno. De todo lo que tenemos digamos que igual en la tabla más por destacar sería igual la hecha estresna. No fue la primera que se hizo en el País Vasco, pero la primera que digamos que sacó ya una marca con el objeto de comercializarla. Esto fue Pachi Oliden de Orio, la sacó en 1970. Además lo que quería era llevar al surf, hacerlo, llevarlo a la gente humilde. Te comentaba que en el Echaz Museum tratamos de que la visita sea divertida, que te lo puedas pasar bien. Y bueno, hemos concebido un escape room basado en hechos reales, unos hechos que suceden en agosto de 1803. Un capitán que está con un tema de contrabando, pero el concepto es que vengas a jugar, que vengas, te lo pases bien y todo lo que suceda alrededor sea real, sea histórico. O sea, de algún modo estás aprendiendo mientras juegas. O sea, es un juego de ingenio, de colaboración, de trabajo en equipo, de creatividad, inmersivo, con una atmósfera muy chula, muy envolvente. Y mientras juegas, pues que tengas un trasfondo histórico de algo que pasó en Bilbao y alucinas de la importancia económica comercial que tuvo Bilbao a comienzos del XIX. Quien quiera conocer Bilbao, quien quiera conocer Vizcaya, quien quiera conocer sus raíces, su origen y su verdadera identidad, tiene que venir a Chasmuseum. O sea, aquí se explica el origen marítimo de la ciudad y del territorio y sin ese origen marítimo no se puede entender. Incluso la transformación de Bilbao tampoco se puede entender sin conocer la esencia que se explica en este museo. En Barcelona hemos quedado con Jordi y Albert, miembros de Good Karma Project, organización desde la que desarrollan proyectos educativos y de concienciación medioambiental como Chasing Pellets, una expedición científica para monitorizar la contaminación por pellets en el Mediterráneo. Good Karma Project es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la acción y educación medioambiental. El proyecto nace de la pasión por el surf, el contacto con la naturaleza. Los dos fundadores, tanto Jordi como yo, pues somos apasionados del surf y esto fue lo que nos llevó a ver y valorar este respeto por el medioambiente y la necesidad de cuidarlo. Yo, acabando la carrera de ingeniería, empecé a trabajar en una de las fábricas más importantes de tablas de surf aquí en Europa y conocí de primera mano todo lo que hay detrás, digamos, de las tablas que surfeamos, todos los procesos y lo contaminantes que son y tóxicos para las personas que trabajan en ellos. Entonces ahí vi un poco la incoherencia de los surfistas que tan conectados estamos a la naturaleza y al mar y estas tablas que para nada nos representan nuestra pasión y amor por la naturaleza. Entonces ahí nos vino la idea de crear un proyecto para transformar la industria del surf en un referente de tablas para empezar una especie de consultoría abierta para trabajar con las empresas e impulsar este cambio que queríamos ver en el sector. Actualmente la parte del surf ha quedado como una parte del proyecto, seguimos ahí, estamos asesorando el clúster de Donostia de surf. Y después los otros proyectos de acción y educación medioambiental pues están las cleanups que nos sirven como herramienta de concienciación, está la línea de acción y divulgación del plástico en el mediterráneo que se llama Medplastic, que ahora hemos sacado hace muy poco un documental sobre los pellets de plástico, una contaminación y problemática que sufrimos aquí en la costa del mediterráneo pero es a nivel global también y después está el Kids for the Future que es nuestro proyecto educativo para llevar toda esta educación a las escuelas. El proyecto nace con mucha pasión y con la misión de cambiar las cosas, entonces empezamos a trabajar pues ya sea en eventos, empezamos a hacer talleres educativos cuando habían campeonatos de surf, gracias a todo el equipo de voluntarios somos capaces de tirar adelante todos estos proyectos que os explicamos, entonces a través de, bueno hay un equipo pequeño detrás que somos unos tres trabajadores pero estamos ampliando todo toda la comunidad de voluntarios que están apoyando y llevando a cabo estos proyectos. El documental Chasing Pellets nace de una investigación que empezamos en el 2018 cuando nos encontramos la playa de la Pineda donde solemos surfear llena de unas bolitas blancas de plástico y no encontramos respuesta a ese incidente, entonces empezamos a investigar y ver que no había información en el respeto, pero que sí, esas bolitas son la materia prima para producir cualquier producto de plástico. Y da la casualidad que al lado de la playa de la Pineda está el polígono industrial de Tarragona, el polígono industrial más grande del sur de Europa y estos bolitos se producen allí, lo que nos hemos dado cuenta desde ese día que empezamos a investigar es que éstas se pierden en toda la cadena de valor, tanto en la producción como en el transporte como después en la transformación y acaban pues en el medio ambiente, tanto sean las rilleros por donde bajan, el mar o las playas. Entonces el documental Chasing Pellets lo grabamos este verano junto a Surrider Foundation y fue para dar visibilidad a la problemática, para denunciar también esta contaminación y navegamos desde Salou, que es donde estamos, hasta Baleares, Tarragona-Baleares, con un velero y recogiendo muestras de estos microplásticos y también captando imágenes de las Baleares que están llenos de ellos. Hemos hecho una tirada cerca de la Serra de Transmuntana, la acabamos de sacar del agua y hemos encontrado un pélez. Ahora vamos a analizar el resto de la muestra. Ahora mismo estamos trabajando para terminar un informe que presentaremos al Parlamento Europeo. Hemos conseguido llevar esta problemática que tenemos en Tarragona, a través de todos los grupos de voluntarios y el trabajo realizado por todos. Hemos conseguido recopilar la información suficiente para intentar resolver este problema llevándolo a los mandatarios. Hasta ahora hemos conseguido levantar el proyecto a través de nuestras obras, las de los voluntarios, hemos hecho crowdfunding, hemos trabajado en eventos y hemos impartido estos talleres educativos, pero la idea es que el proyecto sea abierto a todos y que la gente se pueda involucrar y hacerse el proyecto suyo y tirar adelante a través de una comunidad de voluntarios y pequeños núcleos de acción que están saliendo por todo el país. A nivel personal para mí el mar lo es todo, creo que es algo que me define desde pequeño que he pasado horas y horas en el mar. No fue hasta los 18 años que descubrí el surf, que también fue un cambio en mi vida, y me permitió o hizo que abriera los ojos y viera realmente lo importante de la vida, que es el estar bien, el bienestar personal y también va ligado al bienestar del planeta, de la naturaleza y de todos aquellos que nos rodean. Y hasta aquí Surfing Reports. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!